...de trabajadores de la empresa cirúrgica. Una positiva evaluación de la gira del presidente de la República, Gabriel Boric, por China, realizó el diputado Eric Aedo, quien es parte de la comisión que lo acompaña por el gigante asiático. El parlamentario señaló que coinciden en la urgencia de darle estabilidad a los empresarios e inversionistas extranjeros para que vean al país como un buen lugar para invertir. Ha sido un buen inicio de gira, con buenas noticias para nuestra región, pero también con una apertura a la economía que le hace bien a Chico. Para tener derechos sociales se requiere crecimiento económico y eso hoy día es un consenso, al menos en esta delegación junto al presidente. Además, antes del inicio de la gira, el diputado se reunió con dos sindicatos de la empresa cirúrgica Huachipato, a quienes les prometió hablar con el ministro Mario Marcel y con el propio presidente, quien se mostró abierto a dialogar de las mejoras de la empresa. He tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la república y con el propio ministro de economía respecto de la situación de Huachipato, de nuestra empresa acerera, y de la necesidad de poner salvaguardas a esa empresa para protegerla. Hablé con el presidente, también con el ministro de economía, y están absolutamente abiertos a que es necesario salvaguardar esta empresa estratégica de la región del Bío Bío. La delegación que acompaña al presidente cuenta con la presencia de 10 parlamentarios, incluyendo senadores y diputados. Esta misión tiene como finalidad consolidar y ampliar los lazos económicos y políticos entre Chile y China, buscando oportunidades para el desarrollo.